Tras los operativos efectuados la madrugada de este lunes 15 de octubre en las normales rurales de Tiripetío y Arteaga, así como la indígena de Cherán, empresarios organizados de Michoacán se pronuncian por hacer valer el Estado de Derecho y no negociar las investigaciones contra los responsables de secuestrar y quemar vehículos. Carlos Galvez Herrera, presidente del Consejo Coordinador de Empresarial, demandó que las investigaciones sigan su curso normal. Que no deben de retirarse las denuncias y que se debe de actuar ya con la firmeza que se requiere. La senadora panista Luisa María Calderón Hinojosa avala los operativos, pero los considera tardíos. Si ya sabes que eso pasa, ¿por qué lo dejas crecer? La presión que ejerce Tiripetío y Cherán son temas que tienen que ver con el gobierno del Estado, no tienen que ver con la federación, claro, todo a la hora de las responsabilidades, todo es de orden federal. El dirigente priista Antonio Guzmán Castañeda apoyó la acción gubernamental y pidió cordura a las organizaciones sociales afines a los normalistas. Que una organización, un gremio o un núcleo de estudiantes como es el caso de ahora, prevalezca siempre la moderación, prevalezca siempre la cordura y prevalezcan siempre en la mesa del diálogo las razones y los propósitos que se buscan. En rueda de prensa, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa dijo que no habrá tolerancia para grupos radicales, porque con sus acciones frenan el desarrollo normal de la entidad. Este caso creo que raya verdaderamente en el cinismo, raya en la agresividad por parte de estas gentes y eso no lo vamos a permitir. El gobierno de Michoacán informó que son 176 los normalistas detenidos, de los cuales 8 ya están a disposición del Ministerio Público, y los otros solo presentados ante la autoridad investigadora. De acuerdo al reporte oficial, los estudiantes incendiaron 13 vehículos, dañaron otra unidad motriz, y la policía recuperó 81 unidades secuestradas. También se habla de 8 policías federales lesionados, entre ellos 4 graves.